¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy EduardoSincerUni, bienvenidos a un nuevo capítulo de los Sims 4 Y bueno, pues estamos con Aiko, que va... bueno, le hemos puesto... pues mirad, muy jardinera, le hemos puesto a ella Aunque llevas... tienes hambre, ¿verdad? Tienes hambre Vamos a Freaky Kong con un cohete No, gracias, de nada Entonces voy a limpiar por aquí un poquito y ya que he comprado algunas semillas, voy a abrir el paquete de semillas Voy a abrir el paquete de semillas y voy a abrir el paquete de semillas A ver qué cositas tenemos, ¿vale? Entonces ya lo tenemos por aquí, tenemos por aquí todas las semillas Entonces voy a abrir esto por aquí y vamos a poner, por ejemplo, aquí una flor Una flor, para empezar, ¿vale? A ver, no... ¡No! ¡No! ¡No sé dónde está! ¡He perdido la flor! ¡Ay va! ¡He perdido la flor! ¡No sé dónde está! No, no pasa nada Voy a poner otra aquí Voy a poner una aquí y estas fresas Que las voy a colocar... voy a colocar una de fresas por aquí Dos, tres Y esto pues también por aquí, ¿vale? Entonces, ahora ya que estoy aquí Voy a... no, comprar, ¿no? Quiero plantarlo Quiero plantarlo 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 y también ya que estoy voy a plantar esto Y voy a plantar Y voy a plantar Perfecto, pues ya lo tenemos Entonces... ¡Ay, mírala, por favor! ¡Qué mona! Que es que me encanta el detallito que se ha puesto ¡Ay, mírala! Es que me... ¡Cómo me gusta! ¿No os pasa que cuando veis algo que os gusta mucho y os enamoráis? Pues lo mismo me pasa a mí con ella ¿Vale? Mirad, ahora un poquito por aquí Otro poquito por allá La habilidad de jardinería Que le permitía plantar, regar, quitar hierbajos Cosechar a medida que suban Y van quizás nuevas instalaciones técnicas avanzadas Vale, muchas gracias Eh... un... No he terminado Voy a ponerlo en un espacio más abierto ¡Ay, peba! ¿No me vas a dejar? Ah, ¿qué pasa? ¿Aquí no me vas a dejar? Pues lo voy a plantar Mira, ¿ves? Aquí ya está plantándose Eh... comprar semillas de ajo No Quiero plantarlo Y este... pues... Creo que no me va a dejar tampoco Pues menuda mierda, ¿no? Es albahaca Y voy a poder cultivar la albahaca Vamos a probarla, a ver La albahaca Para la gente flaca Tampoco Pues nada Voy a plantarlo también por aquí Y me voy a ir Vámonos ¿A dónde nos vamos? Vamos a ir al... Al... Al barrio gay Porque tenemos un... Un barrio gay Eh... vale, a ver Vamos a venirnos por aquí Vamos a... Usarlo Lo que no tengo en el barrio gay Es un restaurante ¡Qué mal! A ver, sí, haré Iré a algún tipo de restaurante O algo Pero vamos, que... Un poco... Un poco chufa Sí, la verdad Vale, lo tenemos todo Vejiga Todo guay Voy a cambiarme de ropa Tenemos ahí al marido Que también cambia de ropa Atuendos Cambiar atuendos Me voy a poner... Este Que para mí es muy cómodo Y a ti Pues también te vas a cambiar de ropa Cambiar atuendos Vas a poner, por ejemplo... Este Vale Y ahora cuando terminemos A ver si termina Aquí mi prima Y nos vamos Cámbiate de ropa Muy bien Tú... Ah, vale Tú has cambiado de ropa Pues perfecto Nos vamos Y nos vamos a ir al barrio gay Que he creado Parejas gays Lesbianas Y bueno, pues la verdad Que estoy muy contento Con ellos Espérate Antes de hacer nada Voy a guardar Que sabéis que me dan mucho miedo Los sims Y las partidas En sí Perfecto Entonces vamos a ir a Newcrest Y vamos a venirnos Eh... Aquí Sí Vamos a venirnos aquí Entonces vamos a venirnos Yo y el marido ¿Dónde tengo al marido? Ah, no La mujer Bien Bien Por fin Aquí estamos Acostado Ah, bueno Espérate Que aquí está lloviendo ¿Por qué? Yo quería montar Quería venir aquí Mira Voy a montar en patines Ah, mira Me preguntaba Pues no Mira Eh... Yo lo que voy a hacer Eh... Lo que voy a hacer Va a servir yo para aquí Voy a pedir una comida El quería pedirme Unas gambas rebozadas Una pasta A la primavera ¿Vale? Y tú Vas a venirte aquí si quieres Y vas a hacer a la parrilla Unas hamburguesas ¿Vale? Para que venga al vecindario También si quiere Aunque está todo muy inundado Está todo súper inundado Y a ver si vienen Eh... Vecinos Mirad que casa más colonial Esta no Esta si la conocéis alguno Y bueno Y aquí tenemos Eh... El barrio Pues mira Aquí tenemos Eh... A una parejita Que vive aquí Aquí tenemos otra parejita Que vive en esta Y bueno Pues poco a poco ¿Vale? Mirad La verdad que aquí Se llevan todos muy bien ¿Vale? Se llevan todos Eh... Genial Eh... Vale Bueno Lo que vengan ¿Vale? Yo voy a pedirme lo que quiero Que yo quiero Porque está chispeando Entonces si chispea Es primavera Y no nos va a pasar nada No nos vamos a morir Tampoco Vale Entonces yo Me voy a sentar Eh... Sentarse en grupo ¿Vale? Una vez ahora termine Pues puedo sentarme Y quiero conocer A la gente A la gentecilla nueva Que hay aquí Quiero tener Amigos nuevos No sé Quiero tener Amigos gays Amigas lesbianas Podré conseguirlo Podré tener Amigos gays Y amigas lesbianas Pues no lo sé Porque aquí No están por el barrio ¿Vale? Entonces muy mal A ver Yo supuestamente Estaba aquí ¿Vale? Supuestamente He dicho supuestamente Porque supuestamente Ah, eso es un niño, ¿no? Sí, hoy ya me había asustado Ay, no tenemos a ninguno De los vecinos guapos Es que encima son preciosos Es que os los voy a enseñar Es que ahora cuando terminemos Voy a visitar residencia Con Aiko Con Aiko No sé cuándo Bueno, ya Pues esperamos que no tarde Porque como tarde ocho horas Mal vamos Mal vamos Como tardes ocho horas En cargar Ay, míralos Aquí están Ah, no Aquí hay más gente Ah, pues mira Os voy a saludar A él Voy a Amistoso Presentación amistosa Eh Tú parece que te desfrio, ¿no? Amistad Hola, amiga ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y voy a llamar al timbre Te voy a llamar a la puerta ¿Habrá alguien? ¿No habrá alguien? No lo sé Ay, venga Me encanta tu chaqueta Bonita Vamos a ver si hay aquí alguien Hola Hoy adelante Qué majos sois Mirad qué guapo es Por favor Vamos aquí Amistoso Presentación respetuosa Porque estamos en su casa Porque estamos en su casa Y es un comité de bienvenida Entonces Como comité de bienvenida ¿Qué es? De verdad Eres muy majo Eres muy agradable Eh Pues sí Me voy a coger un plato Pero no creo que esté por aquí Tu novio, ¿no? ¿Y tu novio dónde está? No sé dónde está su novio No lo sé Ay, mirad por favor Qué bonita La parte de aquí arriba Es que me quiero casar Y me quiero venir aquí A vivir, por favor Vale Y él no se hace amigo A ver Amistoso Presentación amistosa Pues un poco de De coleguilla No No puede ser Pues amigo Estoy embarazada Estoy muy embarazada ¿Qué te parece? La historia, ¿verdad? Ah, vale Pero creo que ya Ya son amigos Amistoso Ah, mira Y tú te vas a hacer amigo de él Ala Perfecto Romántico No Amistoso Presentación respetuosa Porque estamos en tu casa Y como en tu casa que estamos Pues tiene que ser algo Voy a ser muy Muy respetuoso Vale, entonces No, aún no son amigos Y ella también ¿Vale? Ella también Pues vamos a venirnos por aquí Presentación respetuosa Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver ¿Puedo presentarme amistosamente a él? Ay, mira Tienen ganas de De folletear un poco Vale Bueno, pues contigo Ya hemos terminado Vale Entonces vamos a seguir La visita A casa de mis amigas Vale Visita residencia ¿Con quién? Pues mira Ya que estamos Vamos todos, ¿no? Sí Vamos todos Ala Vámonos ¿Vais a querer? ¿No vais a querer? Pues sí, vais a querer Porque me sale a mí De mi moño Que quieran Bueno, y así poco a poco Vamos conociendo a la gente Del barrio Porque, hombre Para la boda Tendrán que venir también amigos Y no solamente los guapos Estos del barrio Sino también este Porque la iglesia Está aquí cerca La iglesia está Aquí al lado Vale, pues aquí voy A llamar a la puerta Yo me cambio de ropa Yo muy preñada Y me pongo unos tacones De aguja De infarto Atuendos Cámbiate de atuendos Vale, adelante Vale, quiero Por favor Conteste Que me gusta a mí Y mis amigas No están Las chicas Aquí hay ¿Este quién es? Ah, Simone Es amigo mío Vale, es que ya no sé Quién son amigos Y quién no Pero no hay ¿Y la ¿Dónde hay aquí? ¿Mujeres? ¿Mujeres? Unidas Jamás serán vencidas Ah, mía Están aquí Perfecto Ir aquí en grupo Pues todo el mundo Para arriba Gracias Pues mira Voy amistosa Presentación respetuosa Tú también Voy a hacerte Una presentación Respetuosa Y tú Amistoso Respetuosa Y tú también Amistoso Respetuoso ¿Vale? Ante todo Y ahora cuando termine Guapa Que te estás meando Como si no hubiera Mañana Haz un pis de campeonato ¿Vale? Haz un pis de campeonato Que te lo mereces Muy mucho Por cierto No vamos a Tampoco va a tardar En llegar ya Ya el bebé Porque aquí debe ser Parto inminente Parto inminente Ahí está Pero me he hecho Amigo de ella A ver Si me he hecho Amigo de ella Es que se está Meando Mucho Espérate Que todavía Se me mea Corre Ha roto aguas Se ha meado Se ha meado Encima Bueno no pasa nada Tú date una ducha Que aquí no ha pasado nada Y si no Vas a oler Vas a oler A vinagre A vinagreta Y pues tampoco Y por cierto ¿Dónde está mi marido? A ver Aquí están todos hablando Y yo Eh Que Amistosa Hace regalo Regalo amistoso Y te voy a regalar El que Una pieza para montar Alguien común Y amistoso Presentación amistosa ¿Vale? Y ella Pues se está duchando Y me van a echar de casa Porque van a decir Que es que soy una Falto al respeto ¿Vale? Ya puedes salir Sin que se den cuenta Ponte tú Vale No ha pasado nada Friega esto Para que no se nota Que has sido tú Vale Ya está Perfecto Entonces a ver Que yo Que yo me aclaré Voy a hacer Presentación amistosa Con ella Y si me voy A mi casa Me voy a mi casa Y me quito de mierdas Vámonos a casa Vamos a esperar Vamos a esperar a que sea El parto Y enseguida Regresar Perfecto Pues ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos No te preocupes No te preocupes Te pones tú más nervioso De que ella Vale Cámbiate de ropa Y ahora A ver A ver A ver A ver Ir a dar luz En el hospital Acompañar ¿De quién? Pues por supuesto De Kiyoshi Muy bien Pues vámonos al hospital Será niño Será niña Si es niño Le voy a llamar Se lo tengo aquí apuntado Porque no me sé el nombre Va a ser Komorevi Que va a ser el nombre De la montaña De la montaña Komorevi Y si es niño Se lo va a llamar Chihiro Porque me encanta Mi viaje de Chihiro Y así Así se va a llamar Vale Entonces voy a venirme Por aquí Vale Voy a sentarme Vale Sentarme en grupo No pasa nada Vale Gracias Estamos aquí esperando A que nos atiendan Nos pueden atender Por favor Nos pueden atender Que voy a parir Y me duele Y si son dos niños O dos niñas Claro Es que Eso es una faena Porque no Esta tiene hambre Ah mira Ya está Ya entro al paritorio Ay que voy a entrar Al paritorio Que bien Venga Que tú puedes Tú puedes Foti Foti por favor Tiene muchos pechos Verdad Tiene más pechos Que otra cosa Ay si no hay médico Ay Dios Te salve María Y llena Eres de gracia Y el Señor Es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Ay diplomado Vale Me parece muy bien Que seas diplomado Mira Ahí están las cigüeñitas Mira Ay es un niño Es un niño Porque esto Sabes No Me acaban de matar Me han arrancado El corazón Vale que me vayas a hacer Una cesárea Pero no Ay es un niño Se va a llamar Komorebi Komorebi Pues yo quería Que fuera una niña Va a ser El como Oh Que bien ¿Cuántos? Dos No Uno Uno Oh Komorebi Mírale Ay mi niño Que te como Te como tu cara Míralo Foto Foto Porque esto es Fotaza Perfecto Pues ya está Tiene Tiene cara No le caemos bien Mira Mira de cara Tiene Tiene cara De miedo Mírale La mitad Me daría miedo Por supuesto Mira Foto Ala Pues vámonos a casa Que sí Que sí Que sí Que nos vamos a casa Pues vas a tener Las cosas Muy rosas Lo siento Así es la vida Este no se cree Que vaya a ser padre No se cree que vaya a ser padre Pero bueno Hijo Es lo que hay Vas a ser padre Te guste o no te guste Ya las preguntaréis ¿Cuándo es la boda? Pues el siguiente capítulo Va a ser la boda Quiero ver cuándo es el día del amor Quiero ver cuándo es el día del amor Por favor Cuándo es el día del amor Quiero saberlo Es el viernes Ajá Y es el cumpleaños ¿De quién es el cumpleaños? Ah El cumpleaños de De Komorevi Komorevi Fa Vale Bueno Sí Sí Puede ser también El viernes Sí El viernes Perfecto Sí Va a ser este día ¿Vale? No va a pasar nada Así que bueno chicos Pues si os ha gustado el capítulo Os animo a que le deis like Favoritos Y os suscribáis al canal Si no lo estáis Soy Eduardo Sincero y nos vemos en el siguiente capítulo de los Sims en el canal Un saludito Y hasta la siguiente Chao